Hola chicos, hoy vamos a resolver unos problemas con el teorema de Tales que involucren letras. Así que vamos a iniciar. Vamos a resolver este primer ejemplo. Miren que tenemos aquí este segmento que mide X, o sea, este es el que vamos a tener que encontrar. Este otro pedacito mide M sobre 10, este otro pedacito mide M y este 2 M sobre 5. Vean que aquí tenemos X y tenemos M, pero aquí hay una información muy importante que nos dice que M pertenece a los números reales positivos. Eso quiere decir que M es como si fuera otro número, un número ahí cualquiera. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver quién va con quién. Entonces recordemos que podemos poner, por ejemplo, el de la izquierda o el de la derecha, pero tenemos que seguir ese mismo patrón, izquierda sobre derecha. Si yo quiero hacer arriba o abajo, del otro lado también debo hacer arriba y abajo. Esa es la única diferencia. Yo voy a hacer arriba y abajo. Entonces, arriba iría X y abajo iría M sobre 10. Ahora vamos del otro lado. Vean que como dice arriba o abajo, debo seguir ese mismo patrón. Arriba o abajo, M y aquí tenemos 2 M sobre 5. Ok, recordamos que aquí utilizamos la regla 3 y lo que hacemos es, los que están cruzados se multiplican y luego se divide por el que sobra. Entonces, como esto incluye un poquito de letras, entonces vamos a hacerlo por separado. Vamos a empezar con esa multiplicación. M sobre 10 por M. Recuerden que la multiplicación se hace el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. El de abajo pues queda igual. M por M, M a la 2 sobre 10. Ahora, eso que me dio, debo dividirlo por el que me sobraba. Entonces ahora vamos a ponerlo aquí de una vez. Entonces, 2 M sobre 5. Ahora, debemos recordar que la división las hemos cruzado. ¿Sí? Entonces empezamos con esto. M a la 2 por 5, 5 M a la 2. Y el otro, 10 por 2, que me va a dar 20 M. Ahora, simplificamos. Que aquí sería una M de aquí se va con la M de aquí. Y ahora entonces aquí hacemos quinta de 5, 1. Y quinta de 20, 4. Por lo tanto, el resultado sería M sobre 4. Este sería nuestro resultado. Recordemos que M es cualquier número real positivo. Entonces, pues ahí lo dejamos con M. Porque aquí nos decía que es un número real cualquiera. Entonces aquí nada más le podemos escribir que nos dio M sobre 4. Vean este otro ejemplo. Tenemos este segmento. Mide X más 2. Este otro 5. Este 6. Y este 10. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar cuál es el valor de X. Para luego ver cuánto vale este segmento. Entonces, vamos a realizar igual la comparación. Ya recuerden que podemos hacerlo como queramos. Izquierda, derecha o arriba o abajo. Siempre y cuando utilicemos el mismo patrón. Entonces vamos a hacer X más 2. Iría con 5. Y 6 va con 10. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo mismo. Solo que aquí vamos a realizar como una ecuación. Estos dos con estos dos. Entonces, este 10 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este 5 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. 10 por X me da 10X. Más 10 por 2 me da 20. Ahora, 6 por 5 me da 30. Seguimos. Letras de un lado. Solo este tiene letras. Solo este tiene variable. Entonces, ya pasamos al otro lado. El 30 ya estaba ahí. El 20 está sumando. Pasa al otro lado a restar. ¿Ok? Aquí sería 30 menos 20 me da 10. Este 10 voy a seguir para acá. Porque ahí luego sigue el otro ejemplo. Que voy a seguir acá. Este 10 está multiplicando. Va a pasar a dividir. 10 entre 10. Que eso me da 1. Ahora. Muy importante. Vean que aquí me decía que el segmento vale X más 2. Entonces, yo no puedo decir que el segmento vale 1. No, ¿verdad? Porque yo acabo de ver que la X vale 1. Pero solo la X. Y aquí me dice que el segmento vale X más 2. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para averiguar cuánto vale? Pues, como me dice que es X más 2. Entonces, la X sustituyo. La X me dio el valor de 1. Así que 1 más 2 es igual a 3. Entonces, significa que este segmento de aquí, en realidad, mide 3. Vamos ahora con este otro ejemplo. Vean que se parece mucho al que hicimos anteriormente de la M. Solo que aquí, ahora, en vez de M, utilizan N. Pero recordemos que es cualquier número. ¿Sí? Pero aquí necesitamos encontrar cuánto mide este segmento. Entonces, igual vamos a colocar la correspondencia. Entonces, arriba, aquí sería 3N sobre 2. Y ese va con N sobre 8. Luego, aquí tenemos 4N sobre 3. Y entonces, aquí tenemos el que debemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que es regla de 3. Multiplicamos los que están cruzados. Y luego dividimos por el que nos sobra. Entonces, empecemos con esa multiplicación. Tenemos N octavos por 4N tercios. Recordemos el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces, aquí sería 4 y N por N, N a la 2. Y aquí 8 por 3, que me da 24. Esto lo podemos simplificar. Este, mitad de 4, 2. Mitad de 24, 12. Mitad de 2, 1. Y mitad de 12, 6. Así que nos da un sexto. ¿Sí? N a la 2 sobre 6. Recordemos que el 1 no es necesario ponerlo. Ya se sabe que ahí está. Ahora, era este por este. Ahora, vamos a dividir entre este. Entonces, dividido entre 3N sobre 2. 3N sobre 2. Recordemos que la división se hace cruzada. Entonces, en este caso, voy a seguirlo aquí. Sería 2N a la 2. Y ahora, vamos con nosotros. Este por este. 6 por 3, que me da 18. Y la N. Esto se puede simplificar. Mitad de 2, 1. Y mitad de 18, 9. Así que ya tenemos eso primero. Un noveno. Y ahora vamos con las letras. Aquí hay 2. Y se va con una de aquí abajo. ¿Ok? Entonces, en realidad, nos queda un noveno. O lo podemos dejar N sobre 9. Y esa sería nuestra respuesta. El valor de esta X, de este segmento, es N sobre 9. Tenemos este otro ejemplo. En este caso, miren que tenemos letra aquí y letra aquí. Así que vamos a encontrar ese valor de X. Entonces, de la misma manera, hacemos primero nuestra igualdad. Entonces, vamos a poner X más 3. Este sobre 2. A mí me gusta siempre hacerlo arriba y abajo. O sea, se me hace más fácil porque es como lo vemos, ¿verdad? No es más directo, siento yo. Pero recuerden que puede ser este sobre este y este sobre este. Y no hay ningún problema. Este. Y tenemos 7 menos 3X sobre 4. Muy bien. Ahora, entonces, recordemos que aquí debemos despejar la X. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, aquí sería 4 por X más 3 es igual a 2 por 7 menos 3X. Y multiplicamos 4 por X más 4 por 3 es igual a 12. 2 por 7 son 14. Más y menos me da menos. 2 por 3 son 6. Y 6X. Ahora, los que tienen letra de un lado y los números solitos del otro. Entonces, 4X, aquí está restando este 6, así que vamos a pasarlo a sumar. Aquí tenemos 14. Este 2 se está sumando, lo pasamos a restar. Aquí sería 4 más 6 me da 10. Voy a ir colocando la X. 14 menos 2 me da 2. Ahora, este 10 está multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, 2 sobre 10. Esto se puede simplificar. Metad de 2 me da 1. Y mitad de 10 me da 5. Y así quedaría. Ahora, ¿quién vale un quinto? La X. Pero vean que aquí la X estaba acompañada de algo más. Entonces, yo no puedo decir que este segmento vale un quinto. No. Entonces, mi respuesta todavía no está completa. Ahora debo sustituir. ¿Ok? Entonces, mis segmentos, vamos a escribirlos por aquí. Tenemos el segmento X más 3. Y tenemos el segmento 7 menos 3X. Entonces, lo que hacemos es sustituir. Ahora, en vez de la X, ya sabemos, nos acaba de dar un quinto. Entonces, en vez de la X, ponemos un quinto. Más 3. ¿Ok? De este lado tenemos 7 menos 3 por un quinto. Y ahora sí, al resolver esto, entonces sí vamos a tener el número correcto o la medida correcta de ese segmento. Entonces, tenemos un quinto más 3. Nos va a dar 16 sobre 5. O lo podemos poner en decimales que nos da 3,2. Y del otro lado tenemos 7 menos 3 por un quinto. Y esto nos da 32 sobre 5. O lo podemos poner en decimales que nos da 6.4. Y ahora sí, esto es lo que miden los segmentos. Porque a veces cuando nos dan un ejercicio como este, listo, encontramos la X y decimos que ya ese es el resultado. Pero no, debemos poner ese resultado que nos dio en la X. Y así vamos a obtener el valor correcto de ese segmento. Entonces, este nos quedó con 3,2. Y este otro nos quedó con 6,4. Por último, vamos a realizar este ejercicio que es uno que me pusieron ahí en los comentarios. Según, bueno, esta es la manera normal que uno coloca las letras. La persona solo me dijo A, B mide tanto, B, C mide tanto. Entonces, yo lo acomodé, acomodé las letras de la manera en que normalmente se acomodan. Y nos da algo así. En este caso, vamos a tener que hacer un proceso un poquitito más largo porque se nos va a convertir en una ecuación cuadrática. O sea, con una X a la 2. Pero vamos a realizarlo. Entonces, lo primero que hacemos es hacer nuestra igualdad. Entonces, empezamos. 12 sobre 3, X menos 5 es igual. Y del otro lado tenemos 5X menos 2 sobre 24. Como es una ecuación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es este va para acá y este va para acá. Van a pasar a multiplicar. Entonces, tenemos 24 por 12. Y del otro lado tenemos 5X menos 2. Quería cerrar el paréntesis antes. Por 3X menos 5. Y cerramos. 24 por 12 nos da 288. Y ahora vamos a resolver esto. Entonces, sería... Vamos aquí. 5 por 3 me da 15X. Y como hay 2, a la 2. Luego tenemos entonces ese primero por el segundo. Y vean que está positivo y negativo. Negativo. 5 por 5, 25. ¿Cierto? Y ponemos la X. No se nos debe olvidar. Ahora vamos con el segundo. Menos 2 por 3. Menos y más me va a dar menos. 2 por 3 me da 6. Y coloco la letra. Y por último. Tenemos menos por menos me va a dar más. Y 2 por 5 me da 10. Seguimos. 288 es igual a 15X a la 2. Aquí hay 2 que son semejantes. Y los semejantes los sumamos o los restamos de acuerdo con los signos que tengan. Entonces aquí, como tenemos dos signos negativos, significa que vamos a hacer una suma y dejamos el mismo signo. 25 más 6 nos da 31. Y como los dos estaban negativos, queda negativo. Y no olvidamos poner la letra. Más 10. Ahora este 288 lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado. Entonces tenemos 15X a la 2 menos 31X más 10. Y aquí, como está positivo, significa que está sumando. Vamos a pasarlo a restar. Ok. Ahora nada más tenemos que resolver esto de aquí. No podemos dejarlo así. Entonces tenemos 15X a la 2 menos 31X. Y aquí me va a dar negativo porque el mayor es negativo. Entonces hacemos una resta y dejamos el signo del mayor. Y aquí nos va a dar menos 278. Ok. Ahora, con esto vamos a sacar este es A, este es B y este es C. ¿Para qué sacamos esto? Porque vamos a utilizar esta formulita que se llama la fórmula general. Esta nos ayuda a encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática de este tipo. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esta función. Perdón, esta fórmula. La fórmula general. Vamos entonces a sustituir. Este es de menos desde la fórmula, así que es muy importante que no lo cambiemos. Este más menos significa que vamos a utilizar primero el más y luego el menos. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar dos respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos una x a la 2. Ese numerito, ese exponente, el exponente mayor nos indica cuántas respuestas vamos a tener. Esto significa que si aquí yo tuviera x a la 5, que ese es el mayor, digamos, significaría que tenemos 5 respuestas. Entonces, en este caso, como el mayor exponente es un 2, significa que tenemos dos respuestas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir sustituyendo. Ponemos el menos que es de la fórmula. ¿Ok? Ahora buscamos b. ¿Quién es b? El que acompaña la x. Menos 31. Es muy importante que le coloquemos el signo que le corresponde. Entonces, aquí sería menos 31. Este menos es de la fórmula y este del número. Vamos a hacer más. Vamos a hacer lo primero con más. Luego dice b a la 2. ¿Ok? Entonces, menos 31 a la 2. Menos 4. Por, ¿ok? Ese 4 es de la fórmula. Vamos por a, que sería 15. Por c, que es menos 278. Con todo y su signo. No lo podemos olvidar. Y aquí abajo. Uy. Ahí me voy a la línea. Torcida. 2, que es de la fórmula. Por a, que es 15. ¿Ok? Lo que podemos hacer para ahorita facilitar el proceso. Vamos a colocar en la calculadora. ¿Sí? Este menos menos se convierte en más. O sea, que solo sería 31. 31 más la raíz cuadrada de... Bueno, este igual nos da el positivo. Bueno. Este menos 4 por 15 por menos 278. Y abajo tenemos 2 por 15. Le damos igual. Y esto nos da todo ese número. Vamos a poner 5, y vamos a redondear. Entonces, 5,5. Ahora, recordemos que tenemos 2 respuestas. Entonces, ahora, vean que ya hicimos con más, solo nos queda con menos. Entonces, en la calculadora, pues es un poquito más fácil. Nada más nos vamos aquí, donde estaba el más. Y le vamos a cambiar a menos. Y la segunda nos da 3. Bueno, menos 3,39. Entonces, vamos a ponerlo en 4. Ahora, ya tenemos los dos resultados. 5,5 y menos 3,4. Ahora, vean que nosotros estamos trabajando con distancias. Y las distancias siempre van a ser positivas. Entonces, como las distancias van a ser positivas, vamos a utilizar el número que nos dio positivo. Que sería 5,5. Ahora, ¿5,5 es la respuesta? No. Es parte de la respuesta. Ahora, yo tengo que encontrar cuántos que valen en realidad. Entonces, como nos da 5,5, vamos a sustituir aquí en vez de la X, ponemos 5,5. Entonces, 3 por 5,5 menos 5. Eso nos da 11,5. Así que este pedacito vale 11,5. Ahora, vamos aquí. Igual, sustituimos la X por lo que nos dio 5 por 5,5 menos 2. Y esto nos da 25,5. Y ahora sí, terminamos y le dimos el valor correcto a esas dos partecitas, a esos dos segmentos. Y terminamos. Espero que estos ejercicios que acabamos de hacer les hayan servido y espero haberles podido responder sus inquietudes. Pero, antes de irme, voy a compartir con ustedes el versículo. Dice Proverbios 4,23 ¡Qué gran verdad! Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Por eso debemos tener cuidado con lo que ponemos en nuestra mente. Hay otro proverbio, que no es de la Biblia, pero nos dice algo como así. Siembra un pensamiento y obtendrás una acción. Siembra una acción y obtendrás un hábito. Siembra un hábito y obtendrás un carácter. Y el carácter decidirá tu destino. Entonces, todo comienza con un pensamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos en nuestra mente. Y ojalá que podamos poner cosas buenas, que seamos positivos, que seamos alegres, que podamos gozarnos en las cosas buenas que tiene la vida. Espero que estén muy bien y que sigan pasando una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche. Depende de cuando estén viendo este video. Así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!